Algo tenemos... ¿Qué tenemos, Mati? ¿Qué tenemos, eh? Espera, 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 espera No quiero que se me enrede Nooo ¿Te lo cortó, Mati? Te cortó, te cortó Te cortó, Mati Vení, Mati, vení, ya va a salir, ya va a salir Ya va a salir, Mati Ya va a salir de vuelta Qué... bronca No te pongas nervioso, ya va a salir Ya va a venir otro Nos relajamos Volvemos a la calma ¿Es temprano todavía, Mati? ¿Vamos a tomarnos, Mati? Sí Tranqui, tranqui, tranqui Bueno, amigos ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Bienvenidos Y bienvenidos a la peli número 4 Sí, 4 Hoy acá, segundo día Embaradero Y con los chicos, René, buen día Buen día, Mati, ¿todo bien? René, me contaron que por la noche no pudiste dormir, René, ¿estás bien? Estoy bien, pero no puedes dormir como... o sea, dormí tranquilamente Fueron los ronquidos del Piku ¿Qué tenés que decir al respecto? Buen día, Mati, buen día, gente No, por tu ronquido tengo entendido No, por los míos no A mí me dijeron... yo no me enteré Y no, y si estás dormido no te enterás Jajajaja Así que bueno, segundo día emparadero Vamos a ver qué onda Un lugar espectacular Como se puede ver en la imagen Está hermoso Vamos a ver qué onda Vamos a encontrar un lugarcito Y vamos a disfrutar Miren qué lindo que está el río En este lugar Qué hermoso que está mi hermano Qué locura René, vamos a parar por ahí Ahí es donde está el tronco ese, mirá Acá nomás, acá nomás, acá nomás Ya está, ya está Ya está Mirá, mirá, mirá Mirá, mirá, mirá Mirá, mirá Qué hermoso No, está espectacular esto Espectacular, Piku Está hermoso No podía pasar Vení mi hermano, vení, vení Mirá, mirá Mirá, mirá ¿Qué es esto hermano? Está lindo eh Que lugar Terrible Hermoso Hermoso lugar chicos Espectacular Que le parece, Pico ¿Qué te parece el lugar? Me gustó el lugar René Hermoso lugar Matías Ya quiere pescar no? Ya Qué hermosura que hermoso, bro, justo un pescado al lado nuestro, que hace, un pescado al lado nuestro ya quiere como picar la calla, que impresionante, vamos a ver que sucede hoy, vamos a ver que onda, segundo día embradero, último día embradero, ya está, ya está, ya está. Vamos Meriño, vamos, vamos pico, con esto creo que vamos a hacer algo, bueno, estamos en un lugar, hermoso, hermoso. Ahora si. Mi hijo, mi hijo, algo que tenemos que sacar, vamos a intentar. Bueno, ya tire mi primera caña, vamos a ver que sucede hoy acá, un lugar hermoso, en la descripción del video, tienen la ubicación exacta GPS, el lugar, gratis, vamos a ver que sucede. Shada, shada. Shada, shada. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Capaz que encañe, capaz que encañe. Si, 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 si. Vamos a ver, hermoso doradillo. Algo tenemos, René, ojo. ¿Qué tenemos, Mati? ¿Qué tenemos, Mati, eh? Mirá, doblete. Ah, pero sos bueno, eh. Doblete de mojarra y cantorcito. Por eso, señora, acuérdese, no compre carnada. Solamente lombriz. Con lombriz solamente, miren lo que es acá. Carnada. Pisco, ¿qué tenemos, Pisco? Sí, Pisco, sí, sí. Está plagado. Casi que tenés que poner como una especie de mojarrera. ¿Esto es un pirapitá? No, un... ¿Es un doradillo eso? Es un doradillo, sí. Mirá la cola. Un salmóncito. Salmón. De río. Usted es el que sabe, miren la ola. Miren la ola que dejó la lancha recién. Pisco, te felicito, hermoso. Sí, para mí es un salmón. Puede ser, puede ser. También pirapitalis. Shut up, shut up. René, no quiero escuchar lo que yo quiero que voy a escuchar. Claro. Buenas, buenas. ¿Pangasero no más? Me dieron pan casero. Pan casero. ¿Querés pan casero, René, esto? No quería escuchar lo que yo quería escuchar. A comer. Miren dónde está Pisco. ¿Cómo vamos para ir ahí, Pisco? Cuidado, cuidado. Por favor, Matías, cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Ay, ay, ay. Pisco, ¿qué tenemos, hijo? Contame. No. Pisco. Lo que yo quería pescar. Qué linda piraña, Pisco. Hermosa. Bastante gordita. Bastante linda. Están comiendo como locos. Ay, go, tenés. ¿Qué tenemos, Mati? ¿Qué tenemos, eh? Espera, espera, espera. No, creo que se me enrede. No, te lo he cortado. No. ¿Te lo he cortado, Mati? Te lo he cortado, te lo he cortado. Te lo he cortado, Mati. Vení, Mati, vení. Ya va a salir, ya va a salir. Ya va a salir, Mati. Ya va a salir de vuelta. Qué bronca. No te pongas nervioso. Ya va a salir. Era grande, hermano. Grande era. Tres kilos, por lo menos, tenía. Sería uno de mis primeros dos grados grandes, ¿o no? Sí, sí. La verdad que sí, Mati. Hermoso. Hermoso bichito. Bueno, ya va a venir otro. Relajamos, volvemos a la calma. Es temprano todavía, Mati. ¿Vamos a tomar unos mate? Sí. Tranqui, tranqui, tranqui. Y sí, vamos a tomar un lindo verde. Tranqui, manso. Mi hermano, me siento muy mal, hermano. ¿Por qué? Me siento como que todo fue culpa mía. Tomá, Mati, tomá, Mati. Ya va a pasar. Era grande, así era. Así era. ¿Sabés dónde va a salir? Tomá el mate y tranquiliza. Tenía tomado un verde, mi hermano. Visto. No sabés. Un dorado así se me escapó. No me diga nada. El lobito sacó la cola, pegó contra el borde, tembló el piso. Se fue un rayo, por eso. No, así yo creía que así. ¿Vené así o así era? Escapó. ¿Sabés? Sí, sí, sí. No, 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 no. Ahí, 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 ahí. Ahí, 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 ahí. No, 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 no. Ah, piso, no, no. Se faltaba, ¿no? Esculichi. ¿Qué tenemos, piso? Contame mi hermano. ¿Qué tenemos, hijo? Qué lindo doradillo, mi hermano. Está plagado doradillo. No es como el que yo casi saco, pero bueno Con el casi no hacemos nada Hay que sacarlo Qué maldad, pisco, me siento mal Pero hay revancho en la pescabosa ¿Cuándo hay revancho? Hace cuatro años nos sacamos un dorado así Era el día Era el día, hermano Bueno, ahí tengo mis cañas Como se puede ver en pantalla Esperemos tener suerte Ese dorado que a mí se me escapó Me siento muy mal, hermano Pero bueno, vamos ahora a probar Con señuelo Pro Fishing Que es de Casa de Pesca 6Z Señora, vaya a esa Casa de Pesca O mande mensaje, que el señor le mande fotos Tiene un montón Millones, millones de señuelos Muy lindos, yo me agarré este Que es bastante lindo Vamos a probarlo Y vamos a ver qué onda, esperemos tener suerte Vamos a probarlo a ver qué onda Vamos a ver qué onda Ay, me pinché Lindo Con cencerro y todo, mirá Vamos a los funcos Vamos a los funcos Ojo Ojo Algo tenemos, René ¿Qué tenemos, Mati? A ver, a ver Ojo, ojo, ojo Mirá Qué lindo, René ¿Cómo estamos, eh? Ah, pero estás Vos vete que todo lo que saco yo es grande ¿Te diste cuenta, no? Afiladísimo está, Mati, eh? Está complicado Para mí, el tiro Se te entera que está ardando más A la nochecita era el tiro, ¿no? Sí, sí A la tardecita La verdad Pero bueno, vamos a ver qué sigue pasando ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Hay que esperar Ya René, René ¿Qué tenemos, René? El sol está bastante bravo, che Bastante bravo A ver, a ver, a ver ¿Qué tenemos? Uuuuuh ¿Qué va a golpear? ¿Qué va a golpear? Despacito, despacito, despacito Qué hermosa buga, René Una buguita, Mati Bastante linda Menos mal que la dejaste descansar Porque, si no Se te corta, sí, se te corta Hermosa buga René, ¿algo? ¿Qué tenemos, Mati? A ver, a ver, a ver Ojo Que Upo, puo, 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 puo Ah, pero Estás afiladísimo, Mati, eh Hermoso doradillo Sí, sí Esto dice que no es doradillo 100% Que es otra especie Sí, le falta todavía para dorado Sí, no Qué lindo, mi hermano Sabés que estamos por comer, ¿no? Bicú ¿Qué sería esto? ¿Tenés idea de lo que estamos preparando? ¿De dónde proviene este? Este proviene de la avícola TR Mayorista y minorista Ahí es sobre la colectora de Ruta 205 Enfrente a Cañuelas Este chorizo salamín Y una consulta Sí Si un domingo voy a pescar por Ruta 3 a 205 Un domingo, ¿estará abierto? ¿Cómo no va a estar abierto? Es una carnicería Hay una avícola que vende también huevo también Todo vende carne, cerdo Más que nada es para el pescador Que cuando pasa la 205 y barro que pere a pescar De pasada podemos comprar De pasada puede comprar, mi hermano Y este chorizo Los hace ahí mismo Son caseros, caseros No es de ninguna marca Los hace ahí mismo Así que lo vamos a probar ahora Ahora lo vamos a probar Cuidado ¿Cuál es el? Sí Vamos a probarlo de qué onda ¿Sí? ¿Cómo estás abícola? ¡Qué rico! Eso es un sabor especial Estos sabores no se sienten así nomás Qué rico que está Gracias abícola CR Muchas gracias Pisculichi Cuidado Piscu ¿Dónde está Piscu? Miren dónde está Piscu Entre todas las piedras Cuidado Piscu Tranquilo mi niño ¿Qué tenemos hermano? A ver, a ver, mostrame Mostrame No Qué linda boguita ¿Con qué la sacaste Piscu? Hermosa boguita Qué grande el codo Piscu Por favor Ojo Quédate ahí Piscu Por favor que te vas a caer ¿Con qué la sacaste Piscu? Con mojarra ¿Con mojarra están saliendo esto? Con mojarra cortita en cuadra Sí, sí, sí Impecable hermano Son buenos hijos No pasaron ni 3 segundos Y el Piscu pescó nuevamente Piscu ¿Qué tenés mi hermano? No me digas Que otra boguita más Otra boguita Pero esta vez Por lo que puedo observar La sacaste con Uh, se fue, se fue, se fue Y se fue Se fue Sí, se fue Con maíz Bien Piscu Igual iba a volar el agua Sí, sí, sí Demasiado René ¿Todo tranquilo? Re tranquilo ¿Todo manso? Manso, manso ¿Vos sabés cuál es el árbol que menos miedo tiene al dormir de noche? No No tenés ni idea Ni idea La palmera ¿Sabés por qué? Porque duerme con el coco Le hice reír Le hice reír Señora Le hice reír Vení, vení, tranquilo Vení, vení El último, el último así no te me pones loco No Dale, dale Tranqui ¿Te sabe el chiste del tren? No Suele pasar Mamadera ¿Es que es leche? Sí, sí, no ¿Estás transpirado? Señora Qué frescura, eh Qué frescura, además me congeló el dedo encima ¿Para qué? ¿Tiene un guante? ¿Se agarró? Sí Y te va a tener que congelar la mano, hermano Mirá, bro, bro Coquita fría Con el vaso de Richard MJ Pesca RR RR cuchillo Ahí tiene el loguito, señora Con el cosito, si quiere un vaso así Con su logo Lo pide ahí a ese numerito Le pone el logo acá RR hace los dibujos que quiera Las letras que quiera Exactamente Un poema, ¿no? Personalizado Un poema Toma, sigue tomando, sigue tomando Ahí cómo se siente Muchas gracias Ya está, ya está Pesco Mati, ¿qué pasó? Algo tenemos Mira que es grande Algo tenemos, hermano Es grande No sé si la caña lo va a aguantar La caña soportará el peso de esa bestia A ver No, no Mirá lo que es La última vez que vuelvo a confiarme de esta manera La próxima voy a tratar de levantar Asegurá Sí, no, no Porque Mirá la plomada encima Mirá lo ¿Cuál es el plomo? ¿El de la izquierda o el de la derecha? Ah, este el plomo Y este el pescado Ahí está El plomo más grande que el pescado Está complicado Es una bestia igual, ¿eh? Está complicado Está complicado Ojo, ojo Que algo sacamos, papá Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí, sí Se cayó Y se cayó, mi hermano Vamos a seguir intentando Vamos a seguir intentando Vamos a ver qué onda Yo quería que algo saca Encima Miren el barquito Que viene ahí Qué hermoso barquito Que viene ahí Sí, sí Piscu 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 ¿Qué tenemos, mi niña? ¿Qué tenemos, hermano? A ver, contáme Contáme Está ahí llegó, pico Porque está complicado A ver A ver, a ver Ahí viene una mojarra ¿Qué más tiene? ¡Una muda! ¡Qué linda muda! ¡Piscu! Muy bien, piscu Porque te lo mereces Porque sos un gran Ah, con Mayita me salió Porque sos un gran hermano Tomá, mi hermano Tomá El último Sorbo De Coca-Cola con hielo En uno de los mejores vasos De todo el país Siros de maestro, por favor Con un velero atrás Mirá, un velero Allá viene San Martín o Belgrano allá ¿Qué onda, mi hermano? Vos que sabes de historia ¿Qué era? ¿Quién era? ¿No será Diego de la Vega, no? El zorro Ya está Ya está René, René, René ¿Qué tenemos, René? A ver ¡Qué linda boguita, mi hermano! Hermosa boguita Hermosa boguita Bueno, está Impresionante Es impresionante la cantidad Que hay Lástima que no hay un poquito más grande, ¿no? Sí Pero demasiado Demasiado Encima justo al lado nuestro Está lleno de Lo que vendría a ser Camalotes, ¿no? Así que ya voy a tirar la plop Con estos camalotes Vienen los dorados Comiendo René ¿Qué tenés, mi hermano? No me digas que otra más, René Por favor No me digas que otra más Sí, 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 René Mirá qué linda Otra más Ahora me quedo hasta mañana Sí, 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 sí Otra más Otra más De las boguitas Que están saliendo a dos manos Es impresionante Impresionante, René Linda boguita Muchos son muy lindas, che Boguita número 6, 7, ¿no? Por ahí 7, creo Qué grande, ¿eh? Con pisco Ya está ¡Gracias! Junte su asura y la de otros Del que obra bien Le va bien Ya está Ya está Junte su asura, señora Junte su asura Y la de otros Porque hay mucha mugre, ¿no? Mucha mugre Es impresionante El pico no nos ayudó Porque, bueno, está pescando No, no quiere saber nada Pero, bueno Nosotros le metimos Para seguir concientizando, ¿no? René, tenés algo para decir Sí, sí, sí Sí, que siendo tan lindo Estas partes del río Están dejando mucha basura En vez de traer la basura Y llevarla de vuelta Siempre la dejo Exactamente Así que bueno Junte su basura, señora Junte su basura Miren qué lugar espectacular Es hermoso Es hermoso La verdad que el calor Nos está matando Gracias a Dios está un poco nublado Y por lo menos La estamos pasando Pero El sol nos está calcinando El pico Está intentando con señuelo El pico pobre Ya no sabe con qué intentar Está difícil la mano, hermano Está difícil Bueno amigos Bueno amigos Esto ha sido todo por hoy Y pues hoy número 4 Finalizado Sí, finalizado Acá en segundo día En Varadero La verdad que el calor Y el tiempo Nos hizo Como Matar casi Entre comillas Como estamos muy cansados Nos mató El tiempo René, ¿tienes algo para decir Del lugar? No, del lugar Lindo Entretenido No mucha pesca Pero Se pescó algo igual Entretenido Y gracias Principalmente También pico de Siligracia Por traernos Muchas gracias En el autazo Muchión de gracias En el reno Mientras se pueda Impeccable Pico ¿Alguna sensación? No Tranqui hoy Pero Estuvo entretenido Por lo menos Nos vamos a Patero Eso es lo importante Saca un guado Lo último Intentaba Intentaba Ahí con señuelos Y si podía sacar algo Pero está re difícil Está complicado Así que bueno Voy a hacer un comentario Sí, sí, sí En los dos lugares Que estuvimos distintos días No hubo un gancho Por lo menos Yo no perdí Ni una línea Yo sí Porque tengo tanza 0.35 en el reel Entonces si se trababa Un poquito Tiraba y se cortaba Esa es una tanza Que uses en el pecho Yo perdí más de 10 líneas Yo no perdí Ni una Bueno Buen detalle René Un millón de gracias Y bueno El pecho número 4 Finalizado de MpJP Octava temporada Ya Un saludo MpJP 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 ¡Gracias!